Pues Pérez Celedón es una de las ciudades intermedias que ha crecido más en los últimos 12 años, creció un 60% de su área urbana. Eso le implica un reto, un desafío de ordenar sus áreas urbanas, creo que ahí también entra el reto del plan regulador, y generar proyectos de vivienda que solventen necesidades como estas, pasar de la informalidad a los proyectos formales de vivienda. Así de claro fue el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Tomás Martínez. El crecimiento urbano del Valle del General es notorio, y por eso un plan regulador que evite el aumento desordenado es vital. Creo que hay un desafío para el Cantón, que es el plan regulador, y que los proyectos de vivienda deberían articularse un poco en ese modelo, para evitar un crecimiento desordenado y para evitar sobre todo reproducir patrones de crecimiento que ya han sido bastante negativos en la gran área metropolitana, y que hay que evitar que en estas ciudades intermedias se reproduzca. Para el jerarca, una de las bases de los municipios tiene que girar en torno a los planes reguladores. Me parece que sí, me parece que la base de desarrollo de todos los municipios son los planes reguladores, y especialmente ahora que la Sala Constitucional habilita un decreto de agilización de planes reguladores, que permitiría hacer los procesos mucho más ágiles y más rápidos. En cuanto al resto de los cantones de la zona sur, el tema de vivienda rural es un aspecto que destacó Martínez. En temas de vivienda, bueno, la necesidad de incorporar vivienda rural, me parece que esto que estamos trabajando hoy aquí, existe la necesidad de extenderlo también a esos otros cantones, y sobre todo un modelo de vivienda asociado a las cabeceras, también con servicios, con acceso, de nada sirve las viviendas aisladas o las viviendas sin equipamientos y servicios públicos. Creo que ese es el modelo que tenemos que promover. Con el plan regulador lo que se busca es que haya un crecimiento ordenado, y no como el que se vive en otras zonas de Costa Rica, entre ellas la metropolitana.